Los delirios de grandeza que tenía el tipo Podés venir a comer acá también, es bastante oneroso Veo los cuernos de los ciervos, esa mala costumbre, bueno Mirá el castillito que se mandó a hacer el tipo El tipo tenía esta casita y terminó viviendo en la pobreza absoluta Este es el jardín de invierno También el bañito del tipo Bueno, mucho animal muerto, desagradable por dos lados Tenían cuartos separados con la mina Y un tremendo escritorio, mirá que maravilla Mirá el baño de la mina No sé para qué era eso, para lavarse las patas supongo Este es uno de los cinco cuartos de huéspedes que los tipos tenían en la casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video